Luisita se levantó esa mañana y notó algo extraño entre sus piernas. Su mamá le explicó que por primera vez le cantaba el gallo. Muy contenta le hizo fiero a todas sus amiguitas en la escuela. Dos semanas más tarde notó como sus pechos empezaron a inflarse. Sus caderas también se ensancharon. Tres años más tarde Luisita tuvo su primera relación sexual. ¡No! 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 Luisita la pasó también que decidió ir a un segundo round. ¡ Nuevaje measures! ¡Ya diablo! ¡No! 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 Esta vez, además de sus caderas, también le creció el culo. Su madre notó los cambios y estaba un poco preocupada. El papá de Luisita tuvo una conversación muy seria con su señora esposa. Prácticamente, él le explicó lo que él pensaba Luisita estaba haciendo. Luisita cumplió 60 años.